¿Sabes por qué no te vas de un lugar aunque no seas feliz? Porque crees, crees feliz. Esa es la verdad. Hay muchas personas que se la pasan quejándose de es que me trata mal, es que me hace esto, me hace el otro, me pone los cuernos, me engaña, me las pone enfrente, pero ahí se queda. Y entonces ante los ojos de los demás es algo inexplicable. O sea, ¿por qué? Oye, te pega, te maltrata, te humilla, te pasea a las otras, ¿por qué no te vas? Y viceversa, oye, a ver amigo, te está poniendo el cuerno con quien se le para enfrente, ¿por qué no te vas? Y es inconcebible para nosotros, no entendemos por qué alguien que se le está pasando mal en un lugar, no se atreve a irse. Y entonces hay muchas explicaciones, pero te quiero platicar una en particular. Y es porque la gente cree que son felices. Porque hay pequeños momentos de su vida, hay pequeños instantes en lo que les dan, lo que necesitan. Las carencias emocionales que tienen, les dan una flor, les dan un besito, les hacen el amor, las abrazan. Y entonces por esos pequeños momentos, yo le llamo por esas migajas de amor, es que creemos que somos felices con esa persona. Porque entonces empiezas a sopesar y dices, no, pero es que también hay momentos buenos y realmente no tanto. Te estás conformando con migajas, esa es la realidad. Entonces tú prefieres tú quedarte con esas poquitas migajas que tienes a quedarte con el riesgo de perderlo todo. Porque lo que nos aterra es la soledad, es, mira, sí, si me separo, ya no me van a poner en el cuerno, sí, ya no me van a pegar, sí, pero tampoco nadie me va a abrazar. Sí, pero tampoco nadie me va a dar un beso. Sí, pero tampoco nadie va a estar conmigo cuando yo lo necesite. Y ese es el gran conflicto, que tú crees que están contigo cuando los necesitas, pero no, están contigo cuando quieren estarlo. Mira, yo lo único que quiero decirte es, estás a tiempo, no tengas miedo, no temas, esto también va a pasar, esto también va a ser temporal, esto, esta historia se repite todos los días. Hoy eres tú y mañana le está pasando a alguien más, en este mismo instante le está pasando a cientos de personas en cualquier parte del mundo, no estás sola. Pero tienes que atreverte, tienes que atreverte a decir, ya no quiero conformarme con lo mismo, aunque me duela. ¿Por qué sé que merezco más, caramba? Porque creo que necesito a alguien que esté conmigo verdaderamente porque quiere estar conmigo y no, a veces sí, a veces no. Porque ya me cansé de las niñerías, porque ya me cansé de los juegos, porque ya me cansé de los berrinches, porque quiero a alguien de adeveras. Estás a tiempo, todavía puedes moverte, todavía puedes irte. No te esperes hasta el rato que ya sea más tarde. No esperes a seguir encontrando pretextos para quedarte en lugar de largarte. Tú lo sabes, yo lo sé, que esto que te está pasando es porque tú lo has permitido, pero también tú puedes poner un alto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.